Estoy con el entrenador Carlos Rodríguez de Centro Gallego. Gran victoria hoy a la mañana ante Jesús María por 4 a 2. ¿Cómo viste el partido, Carlos? La verdad que se presentó un partido bastante complicado porque la cancha no es buena. Entonces, como Jesús María presiona, evidentemente, y nosotros también un poquito hacemos presión, se hizo un partido mucho de ida y vuelta. Por ahí no fue muy vistoso y nosotros aprovechamos muy bien las pelotas que nos quedaron en las contras y creo que eso fue un poquito lo que marcó la diferencia. Es un marido muy buen equipo, pero por ahí nosotros tuvimos la virtud de que, evidentemente, a Leo Díaz, que es un jugador que le queda la pelota y, evidentemente, de 3, 1 o 2 son goles. Entonces, creo que eso te marca un poquito la diferencia cuando tenés un jugador de esa característica. Lo que más rescato es que, lo que yo hablaba otra vez en una nota que nos hicieron por teléfono, me hicieron a mí, hoy había 6-20 que jugaron ayer de tarde. Entonces, por ahí la victoria nuestra todavía es mucho más trabajada por eso, porque jugadores muy cansados del día anterior, que jugaron todo el partido. Yo jugué con 11 jugadores ayer y esos jugadores jugaron hoy prácticamente todo el partido. Entonces, por ahí rescato un poquito más la victoria por el esfuerzo especialmente de los pibes. Fueron muy buenos los 45 minutos primeros de tus dirigidos. En el segundo tiempo sintieron el cansancio, bajaron un poquito, se metieron un poquito atrás. Jesús María propuso jugar en cancha de ustedes. Gran victoria, se viene Braica, gran partido. Sí, la verdad que es un clásico Braica, ¿no? Porque ya hace muchos años que venimos jugando y siempre venimos parejos en cuanto a los resultados, ¿no? Pero digo, sí, se viene Braica, que en realidad hay que proyectar la semana, ver los trabajos, pero todavía en realidad estamos a la espera del tema que más nos preocupa, el tema de los puntos de Crandon, ¿viste? Que todavía, o sea, nosotros no nos olvidamos de eso, de lo que pasó en ese partido y de lo que se dijo y de lo que se habló. Pero todavía tenemos un poco también la cabeza en eso. Pero evidentemente es un clásico, vivís una semana bastante particular. Digo, es lindo. La verdad que está bueno jugar contra Braica porque es un equipo que propone bastante y vamos a cancha de ellos. Yo creo que normalmente la cancha es grande, es linda y ahí nosotros podemos jugar de otra manera. Baja sensible la de Leo Díaz para el próximo domingo. ¿Qué tipo de lesión tiene? ¿Pudieron ver algo? Dice de todillo, pero llega, llega. Yo te lo puedo asegurar que llega. Llega, llega bien. Vas a ver. No pasa nada. Las claves de este Centro Vallejo es la combinación entre juveniles y mayores, jugadores de experiencia en esta liga. ¿Dónde encontrás tú las claves de este presente de Centro Vallejo? El orden. Somos un equipo que tenemos que jugar ordenado. Que no salimos de libretos y tenemos que jugar feo, jugamos feo. Jugamos muy prácticos. Cuando tenemos que jugar para tener la pelota, depende de las canchas, jugamos, tratamos de jugar lindo. No siempre se puede. Pero hoy fuimos, la verdad, muy prácticos. Lo que yo les pedí es jugar prácticos. Y el segundo tiempo les pedí que recostaran un poco atrás porque sabía que Jesús María se iba a venir. Y por ahí de contra tuvimos un par de chances. Por ahí Jesús María nos llegó mucho, en realidad, a pelotazos largos. Y en pelota quieta, pero realmente no es que nos inquietó mucho. Más allá de todo, que tiene un muy buen equipo, creo que la propuesta... ... ...